ok acabo de llegar a la clínica de agui ella nos ha recibido por su naming day con un delicioso té hindú y 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 Yo soy una hosta de YouTube, Aves y Números, me da tanto a las amigasas, y a tanto que a vos, algo que se pasó a ti, a lo que diez damos a mí, pero no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!